Hembra mejorada, andina, parto de 6 crías, cruce con Perú, papá es Perú, son 10 crías, 3 Perú, 3 andinas, de segundo parto, el promedio es de parto de 1,800, 1,900 euros, en este caso nos vemos que tiene que suministrar constantemente, balanceado con ese gordillo, para que tenga más leche, aparte de un suplemento como el levante, un utilito para que tenga más leche, también puede ser útil una inyección, un aminoácido, para que la moda pueda lograr todas las crías. El aparto se ha restado el primer de agosto, pero el primer de agosto es 17. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!